¡Suscríbete al canal! 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 en Monterrey, pero digo, lo que está haciendo el Tuca Ferretti, 10 años y creo que todavía le quedan como otros 3 años de contrato, me parece entonces es algo que no sé cuándo se vaya a volver a ver en la Liga MX Es algo subjetivo, pero ¿a ti, Iván te gusta el tipo de juego del Tuca Ferretti? Creo que ya lo habíamos comentado un poquito en un episodio pasado y yo sigo en la misma como aficionado no mucho, porque puede llegar hasta ser un poco monótono, un poco aburrido pero si lo analizamos desde el punto de vista futbolístico, nada más en sistema de juego ahí sí me encanta, el estilo que tiene es simple y es efectivo no sé si tú difieras o estás de acuerdo en esa parte no, y esto ya lo habíamos comentado en otro episodio por ahí si no lo han visto yo estoy completamente de acuerdo este yo creo que sin temor a equivocarme el juego del Tuca es aburridísimo para la si un aficionado si alguien no es aficionado al fútbol de corazón que le encante y se pone a ver un partido del Tigres se va a quedar dormido pero si tú eres aficionado del fútbol si eres entrenador si eres amante de la táctica o lo que tú quieras te tiene que gustar lo que hace el Tuca Ferretti pero no es bonito no es bonito pero también otra pregunta que por ahí nos podemos hacer ¿es que el Tuca es tan bueno o es que la directiva le ha entregado un equipazo prácticamente desde que llegó? desde mi punto de vista se juntaron las dos cosas en mi opinión el Tuca es un gran técnico ya lo ha demostrado si no estoy equivocado me parece que hasta el momento es el único técnico que no lo han corrido de ningún equipo creo que sí sí, él se ha ido por decisión propia entonces ya está comprobado que es es de los técnicos más ganadores en la liga mexicana ha ganado con con Chivas con Pumas también creo que sí y con Tigres pues lo que hizo la década pasada también entonces desde mi punto de vista las dos cosas se unieron llegó el Tuca y el equipo la directiva le dio fe a ese proyecto y decidió invertirle bastante y ya quedamos establecimos que Tigres es el equipo de la década pues podremos decir que el tenco de la década es de Tigres este nos estamos escuchando muy a favor Tigres ¿verdad? yo creo que también podemos decir que la directiva de la década es de Tigres también no sé qué piensas tú fíjate que ahí tal vez sí pero hay una que me ha gustado cómo ha llevado las cosas especialmente desde el punto de vista en las fuerzas básicas más que nada Pachuca ok 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 de la última década dio muy buenos jugadores Eric Gutiérrez Chucky Lozano Pocho Guzmán quien me dio dio bastantes buenos jugadores y y también es un es una directiva que siempre es muy seria también desde mi punto de vista no sé si tú estés de acuerdo ahí híjole yo en esta no estoy de acuerdo porque yo tal vez te la compraría si fuera la década tal vez la pasada donde quedaron campeones la sudamericana donde Pachuca era un un equipo que siempre estaba en las finales un equipo yo me acuerdo todo me acuerdo de un delantero medio malo pero como echaba goles Cacho este Caballero Jiménez por ahí estaba también la chilendrina Damián Álvarez un equipazo que prácticamente siempre ganó no siempre ganaba pero siempre se miraba más fuerte el equipo y ahorita yo creo que muy buenas fuerzas básicas pero no completan el paquete y por ejemplo no sé tú pero yo siempre miro al Pachuca en esos equipos que siempre yo antes del torneo lo miro en el lugar número del 10 al 15 más o menos vamos a decir que del 8 al 15 pero no es un equipo que año tras año digas este tiene pues las de ser campeón yo creo que tiene varios años que ahí como ahí medio paseándose la mediocridad y no lo miro por ejemplo este año no lo miro fuerte para nada y Tigres tiene prácticamente 10 años de tener un equipazo cada año sí yo opino lo mismo también como bien decías la década antepasada por lo menos la mitad de la década del 2005 al 2010 Pachuca tuvo un equipazo y como bien tú dices después esta década que terminó a pesar de que fue campeón una vez entonces más torneos no hay torneos que no se le miran ni pies ni cabeza para ser honestos yo creo bueno más adelante también lo podemos hablar mejor la dejo para más adelante no sé algo más que quisieras comentar sobre la de esta década sí solo que cuando te contesté que para mí el mejor equipo el equipo de la década de la liga MX es porque para mí tuvo una piedrita en el zapato Tigres que fue no poder ganar un título internacional no de los hechos de encargo que de por si estaban inflados de Monterrey ahorita pero de acuerdo contigo yo miré esa final yo creo que como todo aficionado mexicano que no le va a Tigres empecé a ver las Libertadores por ahí de la semifinal o tal vez cuartos o octavos y el equipo estaba muy bueno y prácticamente se miraron esos pantalones en la final y la perdieron por nervios no le veo otra razón por qué la habían perdido sí sí tenían todo para para ser el primer equipo mexicano en ganar las Libertadores y se quedaron ahí nada más luego recientemente con su vecino perdieron la la CONCACAF entonces ese fue un golpe duro también sí otra cosa que apenas se me acaba de ocurrir definitivamente el equipo el equipo el jugador de la década Gignac el francés o se lo vas a alguien más no Gignac yo como quisiera que mi equipo te hubiera un equipo jugador como Gignac este yo me acuerdo no me recuerdo qué partido pero Francia en el mundial sí fue en el mundial no sé si recuerdas la jugada que tu último minuto la tira el poste o si fue en la Eurocopa la Eurocopa ok y está de titular una jugada clave y te das cuenta que está jugando con Tigres ahí no me de repente no 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 cuadraba en ese momento pero un jugadorazo jugadorazo sí definitivamente Tigres ahí como tú ya mencionabas en otro episodio estaría bueno saber la historia de cómo le hizo Tigres para poderlo fichar hijo eso yo sí la escuché nomás que para no decir hasta así una cosa a a medias ahí se las debo pero yo sí la escuché no sé dónde la escuché pero sí sí escuché cómo lo porque él creo que él llegó gratis bueno no pagaron ficha de transferencia a eso a lo que me refiero ah estaba libre estaba libre a la a Sina en esta no no me no confía en mí pero creo que estaba libre no pagaron y lo que se ahorraron para eso lo usaron para su sueldo que me imagino que debe tener si no es que el mejor sueldo uno de los mejores sueldos de la liga MX si tiene que si no no estaría en México yo creo yo creo definitivamente creo que tiene que ser el mejor el mejor pagado de todo México este ¿quién le llegaría al segundo lugar del mejor jugador de la década? ahí sí me agarraste un poco en curva de la liga MX no mexicano que hay varios mexicanos en el extranjero jugando muy bien ay hijo eso es que yo creo que Jim Nack opacó tanto que realmente nadie nos estamos preocupando del segundo mejor sí no hay mucha la diferencia entre el primero y vamos a ir unos 3-4 más debajo de Jim Nack no 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 se me ocurre a nadie a ese nivel está difícil poner a alguien ay no el portero de Tigres Nahuel Guzmán él tal vez ha sido clave al menos dos títulos que ganó Tigres fue clave y vamos a lo mismo será otro jugador de Tigres una vez más vamos a pensar fuera de Tigres yo quisiera pensar hijos a ver a ver si me ocho en contra de varios Pizarro porque Pizarro queda campeón con Pachuca con Chivas y con Monterrey si es que no me equivoco sí Pizarro mientras estuvo en la Liga MX en el equipo en el que jugó ganó la Liga sí y en Monterrey no podemos decir que Monterrey dependió de Pizarro pero en Chivas sí y en Pachuca más o menos en Monterrey no creo que no dependían de Pizarro no sé qué piensas tú no más por el estilo que manejaban maneja Monterrey no dependían tanto de él quiere decir que de calle se la llevaba y en Axi siendo el mejor jugador de la década ok ya que quedamos con eso yo creo que aquí va a haber un poco más de tal vez vamos a dividir un poco más o vamos a extenderlo mucho más Tigres sí porque esto lo he mirado en muchas entrevistas en muchos lugares Tigres sigue siendo equipo chico o ya es un equipo grande de la Liga MX te aviento alrededor a ti primero ya me aventaste a que me maten todos los incomparables es una pregunta muy algo compleja de contestar porque yo siento que si bien hizo una década increíble ser grande va más allá de solo tener una década buena en mi opinión este su afición es muy fiel y va a pasos agigantados para tal vez después ser tan grande como la de Chivas o América en estos momentos su afición todavía no llega a esos niveles pero es de que es fiel es fiel entonces yo opino que es un equipo que ya se está acercando bastante a ser un equipo grande pero yo opino que para que pueda llegar a dar ese último pasito para ya considerarlo un grande tendría que ser tener otra década buena también tal vez no tan buena como la pasada porque lo que hizo fue increíble pero sube una década de nuevo peleando títulos y eso y también que que su afición crezca al nivel de la de Chivas y América tal vez porque en mi opinión Pumas todavía lo siguen considerando un grande pero Pumas en las últimas dos décadas nos ha quedado de ver en mi opinión para ser uno de los cuatro grandes Pumas sigue viviendo de lo que hizo en el milenio pasado ese es mi punto de vista no sé tú si estés de acuerdo o difieras conmigo sí y no bueno estoy de acuerdo en que yo definitivamente no lo considero grande yo creo que le falta muchísimo y me van a apedrar ahí le mando un saludos a a nuestros amigos de locos por el deporte hicimos un episodio con ellos incluso hoy estaba mandando mensajes con ellos yo creo que definitivamente no son grandes podemos irlo yo creo que no hay una fórmula para sacar el más grande si es grande o si no es grande de México pero vamos a hablar ciertos puntos las reservas crees que las reservas de tigres es de un equipo grande o de un equipo chico ellos casi no trabajan sus reservas eso no si yo yo bueno no no creo que nosotros tengamos la receta para para descifrar quién es un equipo grande o no pero vamos a ir a punto por punto las reservas yo creo que definitivamente no este del equipo actual quién es de las reservas de tigres solamente dueñas no dueñas y no van a pedrar pero parale de contar bueno yo no contaría los chicos que tienen 19 años que están en la banca y que nunca juegan vamos hablando de jugadores que son claves o que son titulares de vez en cuando o algo así dueñas quién más es de la cantera de tigres torresnilo es de la cantera o no no él es de atlas ok si entonces no se me viene otro a la mente para contar ok vamos a ampliar el el mapa la última década canteranos de tigres o que ha producido la cantera de tigres en los últimos 10 años uno de los pocos que recuerdo pero ahorita ya tal vez solo la afición de tigres se acuerde de él enrique palos tal vez que ganó el primer título de la década la palmera Rivas por ahí y de ahí es difícil acordarse de otro y nos van a pedrar con todo bueno yo aquí tengo unos apuntados a ver si te ayude a ver me equivoqué no sé enrique palos con 125 partidos alan pulido bueno estos partidos jugados en tigres alan pulido con 105 jesús dueñas ya lo habías comentado tú 298 israel el piloto jiménez 191 y jonathan espiricueta la siempre promesa si te acuerdas si si lo recuerdo con muy pocos partidos para no para no aguitarnos más jugó muy pocos partidos con tigres no sé si se lo olvida alguien más iván pues yo no recuerdo a alguien más no bueno yo creo que va a haber más pero no estamos contando a los chicos que debutan y se pierden a la temporada o al mes este sigamos hablando de la cantera ahí yo contemos uno dos tres cuatro cinco de esos cinco quien ha sido seleccionado indiscutible ninguno ninguno no por ahí nos van a odiar los tigres ahí van ninguno inicio ya les echamos flores ya ahora ahora si toca la realidad este quien sería el que más consistente fue en la selección tal vez esté entre dueñas y pulido pulido fue un mundial no jugó que fue el 2000 el de brasil me parece que sí espero no equivocarme creo que sí 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 al de rico no fue fue el de brasil y no jugó con chivas prácticamente nunca lo convocaron darle crédito que fue que fue creado tigres pero con chivas nunca lo convocaron dos o tres veces pero no dueñas no no hay de ningún mundial o sí aún ningún mundial no fue a la última copa ay no no me acuerdo pero creo que estuvo convocado capaz y nomás por un juego amistoso pero lo sacaron de la convocatoria por algo personal que se metió en problemas algo así no sé ok por ahí hay que darle a los tigres al piloto Jiménez que fue quedó este que ganó la medalla de oro pero selección mayor me parece que nunca lo han convocado no sé tú no lo recuerdo yo en alguna lista la mayor la mayor creo que no tal vez que no que si nos equivocamos ahí que los no 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 para recordar que nos recuerden ahí sí sí a veces lo he dejado que también es una tarea que hicimos de corta bueno no corta pero y yo creo que sin temor a equivocarme podría decir que la cantera de tigres es de un equipo chico no sé tú a qué conclusión llegues sí la verdad ahí sí estoy de acuerdo la cantera no ha sido la mejor si vamos a otras a otros equipos de los grandes del fútbol mexicano Pumas en los 90 se caracterizó mucho por eso por su cantera chivas igual recuerdo que en el mundial de 2006 chivas prácticamente fue la base de esa selección en la américa en los últimos años ha estado invirtiendo más en la cantera entonces sí a tigres ahí definitivamente le falta comparado a los llamados cuatro grandes tal vez el único de los cuatro grandes que no trabaja tanto la cantera es Cruz Azul en los últimos años correcto estoy pensando y pensando que nos van a rematar si es que nos falta uno pero no no creo que nos falte ni uno no creo que no este la la sí sí ok las reservas ok otra bueno esta no creo que sea tan válida pero aquí la apunté tigres no ha quedado campeón internacionalmente que para un equipo mexicano pues prácticamente solo pachuca ganó a los americanas pero internacionalmente me incluyo la conca champions que antes se llamaba diferente pero en este formato se llama conca champions tigres no ha ganado la conca champions no creo que te puedas proclamar grande de cierta liga si no has ganado algo internacionalmente por ahí hasta Monterrey en la época Bocetich ganó se me va el dato pero varias copas de coca champions no si ganó tres seguidas si si tres Cruz Azul ha ganado ¿cuál fue el otro que le fue muy bien en coca champions? Pachuca Pachuca le ha ido bien si ganó varias también si porque Pachuca cada rato va al al final de clubes verdad bueno ahorita ya no pero hace unos años sí me acuerdo que iba a cada rato ellos y pues no Copa Libertadores como tú lo comentaste ya la dejó ir en la final Copa Sudamericana no creo que no ni tiene un buen papel este no se lo va a otra copita por ahí ¿verdad? no internacional no son las únicas que juegan los equipos mexicanos o que jugaban porque Libertadores y Ciudad Americana sabemos que ya no correcto correcto ok el estadio ¿se te hace que el estadio sea de un equipo grande? aquí hay una cosa que tal vez ni tiene nada que ver pero yo le fui anotando ahí para para ir buscándole más tipo de fórmula a ver si si tienes ese o no equipo grande chico yo en ese punto opino que podría ponerse a discusión porque por ejemplo el estadio de Pumas la última vez que se hizo revisión para regulaciones de primera división si no mal recuerdo no no entraba en las regulaciones pero por ser un estadio con historia ya pues le dieron oportunidad de que de que esté en primera división entonces yo yo ahí en ese punto del estadio no lo juzgaría tanto no sé de acuerdo yo creo que nomás lo pude ir como nomás para pero ese dato del estadio de Pumas no me lo sabía yo pero creo no sé creo que el estadio ni siquiera es de Tigres creo que es de la universidad no estoy seguro que van a decir mira hasta el estadio nos está echando en cara pero creo que no es de ellos ok y aparte que ya está viejito sí ya está viejito ¿verdad? este este otro punto yo lo puse más o menos creo que va medio pegado con este con eso de la cantera puse jugadores de cantera vendidos al extranjero que es nos referimos a Europa no sé si recuerdas a un mexicano canterano de Tigres que haya sido vendido al extranjero pues solamente pulido con la novela que tuvieron hace unos años y fue él fue a fue a Olimpiakos o fue a otro equipo de Grecia cuando fue todo ese show que se aventaron no recuerdo si salió para Olimpiakos o no pero Olimpiakos sí jugó pero creo 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 que primero jugó en otro equipito de Grecia creo no estoy seguro si yo también no tengo el dato exacto para qué equipo salió cuando se fue pero si es el único y como todos sabemos pues fue una novela que que tuvieron problemas de Pulido y Tigres y pues si nos podemos a ver también no se fue a una liga top de allá de Europa correcto y luego no duró no tampoco yo creo que en ese punto se lo llevan se lo llevan de calle equipos como La Pachuca Pumas este incluso América Chivas se lo llevan de calle bueno vamos a decir que en los últimos años el que más ha llevado es Pachuca o América ¿no? por ahí se lo pelean los dos sí ahí van parejos ahí van más o menos los dos por ahí hace unos años no no Tigres este Chivas y Pumas eran los que más más por ahí me acuerdo este Héctor Moreno de Pumas Barrera de Pumas Efraín Juárez de Pumas y de Chivas en el Mundial 2006 varios se fueron de Chivas también y yo creo que Tigres no tiene ese lujo de decir nuestros canteranos están yendo a Europa por obviamente porque son buenos creo que tal no se vea ese lujo ¿verdad? sí sí definitivamente no los yo desde mi punto de vista tal vez tiene que ver mucho por los jugadores que contrataron esta década pasada porque trae jugadores ya experimentados de buen nivel entonces por consiguiente pues por lógica los jóvenes no van a tener tantas oportunidades para demostrar que tienen ese nivel también no para echarte contra pero nomás para hacer práctica de acuerdo pero vamos a decir Real Madrid es el equipo más claro del mundo y siempre tiene canteranos Barcelona el segundo tercero quinto gran del mundo siempre tiene canteranos ajá no sé te la compro pero no te la compro ok yo pienso ahí es para otro podcast de extranjeros y mexicanos en México sí para dejar la cantera de Chivas de Paz este no traté de buscar un poco más pero hay no sé si tú sepas el dato o este o aquí nos ayuden Julian Quiñones no supe si si dárselos a Tigres como canterano de Tigres o si no dárselo porque por ahí el dato a lo poco que yo le sé creo que él llegó de 18 años a Tigres sub 19 sub 18 sub 20 no sé no sé qué exactamente después de fue a préstamo a Venados creo y luego a Lobos ese no sé si se lo contamos como canterano de Tigres o como creo que es colombiano ¿no? creo que sí pero tal vez se lo podemos dar a la afición de Tigres le damos un pilón pues sí bueno si alguien no pude encontrar más pues como hacían datos certeros porque por ejemplo no aparece la carrera de de Julien Quiñones de 18 años para abajo no la encontré yo son no sé si estuvo en Tigres o estuvo en país natal que creo es Colombia no estoy seguro sí yo tampoco te manejo el dato bien pero como ya dijimos que los aficionados de Tigres que se sientan libres en recordarnos si se nos pasó a alguien o eso claro sí como ya mencionamos su afición es muy fiel entonces ellos saben la historia de Tigres muy bien sí algún yo tengo dos tres más así nada para debatir tú tienes uno por ahí que quieras aventar tal vez más adelante ahorita me están gustando los puntos que tú estás exponiendo ok tengo como tres más más o menos este la afición de Tigres es de un equipo grande o de un equipo chico Iván no hemos hablado del nombre bueno en mis puntos no me he puesto visión tiene afición de equipo grande o de equipo chico te voy a dividir la respuesta en dos partes ok si es por pasión en mi opinión definitivamente es de un equipo grande si es por número no es de equipo grande ok ok yo ok pero tú tienes que decidirte con una ok si tengo que decidirme yo soy de los que opinan que la pasión a veces tiene mucho que ver entonces yo diría que sí ok ok yo llevo nomás para una dos tres cuatro será mi quinto punto y tú es el primer punto que le das a Tigres de que sea porque equipo grande este yo diría ay yo estoy igual que casi exactamente igual que tú Nesta yo lo que me brinca mucho es que yo no conozco a nadie a nadie a nadie que no sea nacido en Monterrey que le vaya a Tigres todos los que yo conozco que le van a Tigres o son de Monterrey o se casaron con alguien de Monterrey o vivieron en Monterrey o pero algo con la ciudad de Monterrey este no conozca a nadie más que me diga soy chicano y le voy a Tigres o nací en México DF en Zacatecas en Tijuana en Jalisco y le voy a Tigres yo no conozco no sé tú Iván si conozcas a un Tigre que no se ha nacido en Monterrey mi hermano ah mira no más pero ¿cuántos años tiene? ah 24 ok 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 yo diría ay José casi le quedo en una rayita aquí a Tigres pero yo todavía me quedo con que todavía es de equipo chico porque es muy local y en no tengo el número exacto pero el otro día estuve mirando encuestas nacionales no sé cómo se llaman en México y la afición de Tigres todavía quedaba por debajo de América Chivas Toluca Cruz Azul y por ahí empatando o poquito abajo de Pumas el número de aficionados no sé si Mundial o el México o no sé yo tal vez es México me imagino que sí nomás que no recuerdo exactamente por eso no lo quiero así nada asegurar pero pues ya está en un top 10 también no está ah sí 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 bueno top 10 pero no podemos decir que hay 10 equipos grandes en México no no creo que hay 10 equipos grandes en México este me quedan me quedan dos y medio puntos quieres dar uno tú más Iván o me las avento yo los míos de una vez no dale dale yo ya estoy picando ok ok la segunda aquí le puso un poco de sarcasmo discúlpenme pero Tigres fue fundado en 1960 si es que no me equivoco pero no sé tú fundado de de que ahí nacieron verdad pero creo que Tigres nació hace 10 años antes de 2010 discúlpeme pero yo me acuerdo yo no sé por qué nunca se me olvida este partido era el primer partido de Liguilla me parece que estaba Gaitán en el campo y jugaron contra la América y no me acuerdo por qué ese juego nunca se me olvida de mí porque estaba chico pero este creo que jugaron más o menos o ganaron o empataron en Monterrey van y los borran del mapa en la capital y me acuerdo que yo nunca había nunca miraba Tigres ganar nunca miraba Tigres tiene un equipo bueno por ahí yo me acuerdo de Gaitán del Cookie Silvera ¿tú te acuerdas del Cookie Silvera? un poquito yo me acuerdo que yo lo miraba él y decía es el único bueno pero no recuerdo a alguien más de Tigres y antes pues había quedado campeón en en el 77 y en el 81 y después tuvo todo esto hasta el 2011 para volver a quedar campeón y me voy a poder meter al otro punto Tigres tiene un descenso en el 96 cosa que otros equipos por ahí no tienen descensos y el último punto le demos también al último son mis únicos puntos por los que yo creo que Tigres no es un equipo grande ok te van a odiar los de Tigres te estás metiendo en polémica muy grande bueno ya ya dije lo que dije pero primero le echen flores que se merecen Tigres pero antes del 2010 creo que no tienen demasiadas flores que les echemos si yo yo estaría de acuerdo contigo ahí definitivamente creo que los dos podemos estar de acuerdo que como tú decías del 2010 para acá si nada más hubiera existido esa década en el fútbol mexicano fuera el máximo grande pero bien como tú dices de ahí para atrás Tigres era un equipo nada más del relleno para rellenar la liga de acuerdo de acuerdo ¿algunos puntos que tengas tú Iván ahora sí de lleno? no tanto de comparar que si lo hace grande o no pero yo traigo más como que ocupa Tigres para esta siguiente década para seguir terminando la liga o para llegar a ser ese equipo grande dale dale el último que me faltaba a mí prácticamente igual que tú ok el primero sería no sé qué tú opinas es cierto tuvieron un equipo muy sólido y muchos de los jugadores están ahí desde el inicio de la década pero ya se están poniendo viejos ya sí entonces para esta década que viene no sé cuál sea tu punto de vista que va a ocupar Tigres para poder seguir restando a ese nivel ok ya para acabar prácticamente el último punto yo creo que que la otra cosa que le falta a Tigres de esta década es este hijos no quiero llamarle de esta manera pero ahorita está de moda Tigres así como estuvo de moda Monterrey de ahí antes poquito antes de los 2010 así como estuvo Apachuca en su momento así como estuvo Santos unos añitos así como estuvo este este Toluca pero Toluca su gloria con Cardoso y queda campeones los ojitos mesa y luego prácticamente tiene 10 títulos pero nadie lo considera grande porque falla mucho la liguilla no tiene canterano no es popular este soy yo lo que le faltaría a Tigres que pase ese bloque de de equipo de moda no sé si me explico por ejemplo qué va a pasar aquí tengo por ejemplo Cleitas a mi mero punto que yo tenía esta es la nación del último campeonato de Tigres la última final que es prácticamente la misma de ahorita Guzmán 34 años ya ya está de salida Chaca Rodríguez 29 le quedan 2-3 añitos Hugo Ayala 33 ya también Mesa tiene 28 todavía todavía dura Torres Nilo 32 prácticamente ya también Carioca 31 Pizarro 30 Quiñones 23 joven creo que el único joven Vargas 30 Aquino 30 y Jinak 34 ponle en 2 años mínimo 4 de la columna vertebral o ya no van a estar o van a estar viejísimos para estar en un alto nivel qué va a pasar con Tigres después de eso dale tú con eso porque creo que les dimos el mero clavo los dos en esto si yo desde mi punto de vista ahí tendría que ser tendrían que pasar una de dos cosas por ejemplo ya mencionábamos lo de las fuerzas básicas y las reservas tal vez Tigres una opción sería trabajar en eso para pensar en esos dos o tres años a futuro o ver si la directiva está dispuesta a soltar otro billetazo como lo hice cada pasada y traer jugadores ya de experiencia para volver a formar el plantel porque sí como bien mencionabas la mayoría de los jugadores el promedio ya es de edades altísimo ya la mayoría están rebasando los 30 años entonces si quieres dominar otra década más con estos mismos jugadores ya no te va a alcanzar no no creo que ni la mitad de otra década no creo que cinco años más no yo estoy de acuerdo viendo las viendo las edades no y por ejemplo este a todos a todos los equipos le pasan no más Tigres por eso lo estamos discutiendo pero por ejemplo Guzmán el portero titular indiscutible y súper importante para los títulos de Tigres pero para que tú consigas otro portero de ese calibre aunque esté caro y venga del extranjero lo que tú quieras es un tipo de volado porque por ahí no se acomoda la ciudad por ahí lo que tú quieras y te la te vas jugando este Gignac yo creo que bueno tres Hugo Ayala Guzmán y Gignac prácticamente la comuna de Betrebal Tigres le tiene que atinar a tres jugadores de súper alto nivel para que continúe su dinastía si es que le quieres llamar pero va a ser muy difícil que la tiene a tres así como si no sé tú qué piensas sí completamente de acuerdo yo en esos tres jugadores tal vez incluiría también a Guido Pizarro sí correcto entonces sí esos cuatro como esos jugadores es difícil pegarle al clavo y como tú mencionabas tienen que traerlos y aparte adaptarse al fútbol mexicano que muchos extranjeros a veces no pueden entonces desde ahorita Tigres ya tendría que empezar a pensar qué va a ser entre dos y tres años no sé tú yo creo bueno no quién soy yo para cuestionarlo de verdad porque los últimos diez años todo les ha salido perfecto a Tuca y a la directiva pero yo creo que ya se están tardando no sé tú qué piensas se están tardando la renovación del equipo entero no de uno que otro jugadorcito por aquí por allá yo creo que en renovación del cuadro entero creo que se están tardando sí yo opino lo mismo ya esta renovación debió de haber empezado desde mi punto de vista unos dos años de que acabara esa década gloriosa que tuvieron porque también también el Tuca no sé pero no sé no sé qué tantos años más vaya a durar en Tigres esa es otra ya ni siquiera salimos de los jugadores pero entonces este todo perfecto tiene mucho dinero pero por ejemplo yo leí el ejemplo perfecto su nombre lo mencionamos al principio Alex Ferguson yo me recuerdo que Alex Ferguson dijo yo pongo a David Moyes si es que no me equivoco él lo escogió y mira el pifarro que hizo después de él siguió el holandés después de él siguió Mauriño y sigue prácticamente esta temporada el Manchester United no es el mismo de ser Alex Ferguson y ojalá y no pero yo creo que sería totalmente normal que le pasen los mismos Tigres sí definitivamente desde mi punto de vista también para encontrar un técnico del calibre del Tuca Ferretti va a estar complicado entonces sí no no sé cómo la directiva vaya vaya a planear esta próxima década si quiere llegar a ser uno de los grandes del fútbol mexicano por ahí yo escuché que ya está está de de auxiliar se retiró hace uno mucho de Tigres nada más que se me va el nombre ahorita y lo puse donde Juninho tal vez Juninho creo que sí creo que sí creo que sí Defensa Central sí sí ok creo que es él este me parece que escuché que lo están tipo preparando para que él se quede en el futuro vamos a decir que el Tuca le dé un trago de su medicina especial pero no puede dar un brinco de ser un alumno del Tuca Ferretti a tomar el mando de chico equipazo sin tener experiencia de del Tuca o de cualquier otro entrenador de entrenar a San Luis a el que tú quieras un tiempo una temporada dos temporadas para que agarre Cayo yo creo que darle el paquetado así de pronto no lo veo como lo puedo hacer sí yo también opino lo mismo hay algo clave que mencionaste tú que es la experiencia no lo pueden aventar así nada más porque el Tuca Ferretti antes de que llegara Tigres ya traía una trayectoria larguísima detrás de él entonces él ya sabía lidiar con con estrellas porque Tigres está repleto de estrellas dentro de la cancha entonces para un entrenador joven como un niño no porque sea él pero cualquier entrenador joven tal vez a la hora de manejar tantas estrellas tal vez no pueda sí estoy de acuerdo contigo si recuerdo bien metiendo a Chivas un poquito ha habido entrevistas con jugadores como el Bofo Osvalo Sánchez inclusive Ramón Morales que han dicho que en el 2006 de tantos jugadores con carácter fuerte que había ellos mencionaban que no había grupo ese título lo ganaron más porque tenían el deseo de ganarlo y eso hizo que que en cierta forma pues los hiciera jugar más o menos dentro del terreno de juego pero él decía que como grupo no tenían un buen grupo de acuerdo este por ahí yo les daría que Tigres en la última década yo creo que sí hizo un recambio de de generación por ahí los primeros campeones de Tigres del 2011 fue por ahí Lucas Lobos Macías este el medio central de contención uruguayo un pelón este ¿cómo se llama? no me recuerdo el nombre también Álvarez todos ellos ahí ya se fueron y por ahí quedó quedó uno que otro pero este segundo recambio yo lo miro más más grande el cambio y más difícil de que lo logren este para empezar no sé cuántos puntos Gignac le gana Tigres porque por ahí si es estrategia del Tuca de llevar el partido calmado dormía el balón y está dormido el partido cero cero uno uno lo que tú quieras y Gignac hace una jugada y te da los tres puntos o te da el punto alcanzando el empate y para que tú consigas un jugador de ese calibre no ni con dinero ni con billetazos los encuentro muy fácil este yo creo que si Tigres logra hacer este recambio y tiene otra década muy buena por ahí va a ir empezando a ganar respeto si no se va a quedar como Santos en su momento Pachuca en su momento que son equipos de moda este porque no sé tú pero yo no considero a Santos equipo grande ni a Toluca que tiene más títulos que Tigres porque tuvieron su 10 5 años de gloria pero de ahí en adelante realmente no pasó más allá y ojalá a Tigres no le pase lo mismo si completamente de acuerdo en ese punto los equipos que mencionabas tuvieron una época dorada como la que acabó de tener Tigres y no por eso se les se les denomina como equipo grande tiene como dices tú no hay fórmula para ser equipo grande pero va más allá de solo tener una época dorada se aventaron sin al ruedo por completo va a decir que el Tuca se retira en 2 años 3 más o menos un técnico para Tigres de ahí de rebote que tengas tú un técnico para Tigres después de Tuca obviamente centrándonos en el estilo de juego que maneja él si tú eres el dueño de Tigres y te dicen Tuca se retira en 2 años consiguete otro ¿a quién te consigues? yo le daría el beneficio de la duda a Nacho Ambriz ok 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 que si bien cuando dirigió al América que es un equipo grande no le fue como todos esperábamos pero en León hasta ahorita ha estado haciendo muy bien las cosas ok este a mi gusto personal la mejor opción en América tal vez no tiene tanta experiencia pero ya León ya está más está más corridito pero no crees que es un estilo de juego completamente diferente que yo creo que a Tigres le encantaría tener un como Nacho Ambriz pero es lo opuesto de Tuca Ferretti si completamente si es la otra cara de la moneda si pero a mi gusto personal si yo fuera el directivo yo yo dijera si imagínate Nacho Ambriz con todo ese dinero y todos los jugadores estará interesante este Gignac se retira en uno o dos años tres no sé cuándo Tigres tiene que ir por una estrella mexicana o extranjera extranjera yo creo porque si van por un mexicano ahorita últimamente en cuanto sale un muchacho joven mexicano bueno lo que están haciendo los equipos es mandarlo para Europa entonces podría ir por un mexicano pero veo complicada que vaya a encontrar un mexicano que esté en México del nivel de Gignac no sé si tú difieras ahí no yo creo que estoy de acuerdo contigo a menos que se traigan uno de esos jugadores mexicanos tipo lo que ha hecho repatró a Diego Reyes a Carlos Alcedo prácticamente seleccionados titulares que por ahí tienen una mala temporada en Europa y Tigres los convence a billetazos este ¿qué te parece Leo Fernández? por ahí en Tigres lo están alabando mucho que sí la rompió en Toluca por completo ¿crees que sea el siguiente Gignac o no lo crees tanto así? no tanto así yo no lo pondría tanto a ese nivel desde mi punto de vista va a ser clave en el esquema de Tigres pero como para que sea como tú decías ese jugador que se eche al equipo al hombro al menos en un futuro cercano no ok ¿cuántos ellos tiene? a ver si lo tengo por aquí tiene 22 ¿cuántos? 22 22 ok este por ahí haciendo un poco la tarea los medios de Monterrey televisión radio fútbol etcétera consideran a Leo Fernández como la siguiente estrella incluso por ahí escuché leí o no me acuerdo que lo consideran como que la va a romper en Tigres a cierto punto que se va a ir vendido a Europa por muchísimo dinero no sé si eso sea a los Tigres alimentando su ego o realmente crees que Leo Fernández sea tan bueno yo opino yo opino que hasta el momento todavía sigue siendo una promesa que entraría en el grupo de de un Charlie Rodríguez de un Sebastián Córdoba de esos jugadores todavía todavía no es una realidad tendremos que esperar tal vez unos dos torneos más para ver si de veras va a dar el ancho en Tigres yo creo que le dices en el mero clavo porque si es cierto que la no la que se canceló no la que se canceló la temporada pasada o la temporada pasada me parece ocho goles con Toluca prácticamente él era la máquina de Toluca pero yo estoy de acuerdo en que para que un jugador realmente sepa si va a dar el brinco tiene que ser dos, tres temporadas consecutivas no una porque de esos hay muchos sí sí porque si lo estamos comparando a Guignac Guignac desde que llegó a Tigres hasta ahora ya van cinco o seis años y sigue estando en el mismo nivel prácticamente prácticamente en el mismo nivel este yo por ahí es tengo este es todo lo que yo tengo sobre Tigres y para cerrar yo diría que no es un equipo grande y que no sé cómo le va a ir con este recambio que le viene y que ojalá le vaya bien pero no no lo veo muy alentador a menos ahí sí le regalaría todo el beneficio de la duda a menos que Tuca se quede otros cinco seis, siete años más yo creo que Tuca sí podría hacer ese recambio otra vez si se va a Tuca definitivamente veo años no malos pero sí veo años inciertos en el futuro de Tigres sí yo creo que ahí coincidimos los dos porque si el Tuca se queda varios años como tú mencionas pues ya los bolitos que van saliendo y los que van entrando pues van a estar con la misma idea de juego pero yo desde mi punto de vista creo creo que creo que estoy completamente de acuerdo que yo estoy un poco más preocupado por porque se vaya el Tuca a que estos jugadores se vayan a retirar sí definitivamente qué decalará más a Tigres la retirada de Jinak o de Tuca van de la mano los dos pero en mi opinión tal vez un poquito más la del Tuca porque cuántos años ya lleva ahí si nos damos cuenta él llegó como decías tú en el 2010 más o menos más o menos y entonces los directivos su primer su primer título lo ganó en el 2011 si no me equivoco con Tigres correcto correcto entonces de ahí para que armar un buen proceso su siguiente título lo ganó en el 2015 14 aquí lo tengo ganó apertura 2011 apertura 2015 apertura 2016 apertura 2017 y casura 2019 ok entonces se podría decir que tal vez ese 2011 no lo llamé yo algo de suerte pero después de ahí le dieron la confianza que pasaron cuatro años tuvieron que pasar cuatro años para que el Tuca implementara esa idea en los jugadores implementara ese proyecto en toda la directiva entonces si el Tuca se llega a ir ¿qué va a pasar? el técnico que va a venir igual le va a tomar cuatro o cinco años en otra vez hacer que Tigres sea así de poderoso correcto correcto este Tigres tiene siete ligas MX en total de toda su historia yo no apunté las copas MX y las copitas y copota y todo eso este y yo creo que esto ya exprimimos a Tigres de arriba para abajo no sé si tengas algo más Iván comentario más un presente futuro de Tigres conden más yo con esta yo esta es mi última ganó seis no cinco títulos en esta década si no me equivoco uno dos tres cinco ¿cuántos ganan en esta década que sigue 2020 a 2030? por todos los puntos que comentábamos ya dos sin mucho tres pero dos sí yo creo que tres sería una muy 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 buena década y dos hay más o menos que cualquier equipo quisiera tener dos títulos en diez años claro a Atlas o a Cruz Azul sí definitivamente este yo creo que yo creo que exprimimos a Tigres si algo tienes tú más Iván no solamente recordarle a la gente que nos apoya que ahí puede escribir en los comentarios igual a la afición de Tigres que tratamos de ser lo más objetivo posible nosotros no le vamos a Tigres pero tampoco odiamos a Tigres tratamos de ser imparciales todo en todo momento entonces si si ellos tienen un punto de vista también que que lo compartan es bienvenido yo no voy a comentar a qué equipo le voy si ahí la tienen ustedes no voy a comentar porque estoy tratando de ser lo más imparcial con todos y de todos los temas si ahí ustedes la tienen pues ahí ustedes la tienen en verdad pero yo no lo voy a comentar a quién le voy este ¿tienen redes de Iván o están de tareas las redes sociales? no todavía están de tareas apenas no hay problema este tema lo sacó Iván este platicamos cuando acabamos la grabación platicamos de qué tema y no vamos a hablar toda la semana bueno sí un mensajito o dos pero queremos que la conversación todo lo que habíamos apuntado y dicho de tarea para que salga en el podcast no nos quedemos de acuerdo de que vamos a hablar en nada más que el puro tema y de ahí más nos vamos libres este síganos en Instagram Twitter Facebook y obviamente YouTube Royal Peak FC este estamos más activos en en Instagram y Facebook este una vez al mes regalamos rifamos a 100 dólares y solamente tienes que participar en las encuestas y en las dinámicas que tenemos ahí en la página les encargamos que participen este si llegaron hasta el final del video mándenos un mensaje que si hubo dos personas el video pasado si nomás digan mire todo el video mándenos un mensaje en el Instagram y van a meterse para la rifa que va a ser este domingo si es que no me equivoco que va a ser como primero de agosto no Iván estoy perdido no sé si que día estamos estamos a primero estamos a primero sola rifa sola rifa va a ser el domingo que va a ser como segundo o tercero de agosto este eso era todo episodio 8 sobre tigres nos miramos hasta la próxima hermano ok gracias Aaron cuídate que tengas buena semana siempre todo divertido gracias nos miramos un saludo